Bueno, nosotros hace pocos días también nos acabamos de reunir con la nueva directiva de los familiares detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Y uno de nuestros compromisos fue justamente avanzar en todos los proyectos de derechos humanos que están ahí trabados dentro del Congreso. Y entre eso, la ley del negacionismo de toda esta gente como Rutea, como Kass, que dicen que prácticamente los valientes soldados cumplieron su deber en asesinando gente. Bueno, eso no lo permitimos nosotros obviamente y nos comprometimos con la directiva en trabajar en todos esos proyectos que están relacionados con el negacionismo, con el indulto, a luchar contra el indulto, a los genocidas y todo lo que tiene que ver con la violación a los derechos humanos en Chile. Gracias por ver el video.